buenos días sí correcto gracias lo primero que quería darles es la bienvenida a otro de los que tenemos para este año tenemos un programa muy interesante y empezamos con uno que tiene que ver con una cosa que nos preocupa mucho en el departamento que es cómo hacer que el talento indagable que hay en navarra se incorpore a la sociedad lo antes posible yo creo que nosotros tenemos un tejido navarra especialmente generoso en términos de talento y de centros tecnológicos por lo tanto yo creo que es una tarea propia que nos de verdad que nos interesa muchísimo al gobierno en este departamento en concreto en hacer que esa incorporación de ese talento que sale de las universidades y de los centros de formación profesional pues eso se integre lo antes posible no además durante el día durante la jornada y vais a ver que la convocatoria que tiene tiene algunas cosas peculiares les explicará más adelante probablemente la directora general pero no quiero dejar de mencionar que nos hemos preocupado mucho de que esta convocatoria tenga mucho input de inclusividad nos interesa muchísimo incorporar el talento de las mujeres en este proceso nos interesa y lo hemos potenciado con ayudas adicionales si se contratan a mujeres o si las empresas tienen una política específica para ello se aplican lenguaje no se exista y luego también otro tema interesante es que nos interesa que este talento sea por todo el territorio es decir que haya incorporación de talento en zonas que no sean la cuenca de pamplona por lo tanto también se han habilitado puntuación adicional para cuando este talento se incorporan empresas y organismos que no están cerca de pamplona aunque están en localidades de menos de 1500 habitantes pero fundamentalmente para no alargarme mucho porque los protagonistas son otros quería mandarles el mensaje de que estamos en el departamento interesados en que exista una carrera científica y tecnológica en navarra nos preocupa que esta vocación se alimente desde el principio tenemos acciones de vocación científica temprana en los institutos tenemos una política de becas para acompañarlos en la universidad tenemos un programa de consolidación para que hagáis una tesis para que se incorpore a la industria y también habrá probablemente diseño de incorporaciones de talento a un nivel todavía más evolucionado o más avanzado durante la carrera sabéis por qué sobre todo porque el talento es la piedra angular de la sociedad del conocimiento sin talento no hay sociedad conocimiento y no hay transferencia a la sociedad dejo ya mi breve intervención y le doy la palabra a la directora general agrocha de la democracia Buenos días, ¿podéis oírme ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿De las convocatorias, por favor? Sí, estamos teniendo problemas con la conexión. Entonces, bueno, presento un poco en este Innovation Friday. Lo que queremos es dar a conocer las convocatorias de ayudas a la incorporación de talento que tenemos ya lanzadas desde el departamento para este 2021. Entonces, las primeras ayudas a la incorporación de personal investigador y tecnológico, que ya se publicó en el BOM el 11 de enero, y doctorados industriales, que está prevista que se publique el 1 de febrero. Bueno, para que podáis conocer su alcance, qué supone, y para lo que ya habéis participado otros años, las diferencias que hay entre las convocatorias anteriores y las de este año, vamos a hablar cuatro personas. Gracias, José Anlarumbe y yo, Guillermo Bea, del servicio de IMAX de Masí. Os explicaremos las dos convocatorias. Y luego, también nos van a acompañar Mariano Otto, de la startup Nucaps, y Sayoa Burgui, que es investigadora de AIM, de la Asociación de la Industria Navarra, para que nos trasladen su experiencia en estos programas. Gracias. Al final de las intervenciones, pues habrá un turno de preguntas, pero de todas formas podéis ir añadiendolas en el chat de la jornada. Entonces, bueno, lo primero, pues va a contarnos José Anlarumbe la convocatoria de doctorados industriales. ¿Se ve la presentación compartida? Sí. Bueno, voy a guardar la mascarilla en uno de los regalitos navideños. Bien, como ha adelantado Guillermo, la jornada de hoy vamos a iniciar con la presentación de lo que son las ayudas a la contratación de doctorandas y doctorandos. Vamos a empezar diciendo que ya es una convocatoria que tiene cierto magaje. La primera edición fue en 2016 y la última fue el año pasado, 2020, y a lo largo de este periodo hemos tenido alrededor de 50 entidades que han tenido una subvención y alrededor de 50 personas investigadoras están en proceso o han obtenido ya lo que sería el doctorado, el doctorado industrial. Bien, lo que no ha cambiado a lo largo de estos años es la filosofía de la subvención. ¿Qué es lo que buscamos con estas ayudas? Bien, por resumirlo de alguna forma sería fortalecer las líneas de investigación de las entidades, en este caso las entidades solicitantes, que ahora veremos cuáles pueden ser, ya sean líneas de investigación ya iniciadas o líneas de investigación que vayan a comenzar. Es una ayuda particular desde el punto de vista de que hay hasta tres actores principales en las ayudas que se entremezclan entre ellas. La primera de ellas sería la entidad solicitante. ¿Qué tipo de entidades pueden presentar solicitudes? En este caso podrían ser empresas y podrían ser también agentes acreditados al SINAI, centros de investigación, organismos de investigación, centros tecnológicos, institutos de investigación sanitaria, unidades de IMAXI empresarial y entidades singulares. La entidad solicitante, como hemos dicho, lo que busca es un interés, un apoyo para continuar en esa línea de investigación que tiene. ¿Y cómo le apoya la subvención? Pues en este caso con la contratación de un investigador, de una persona. Esta persona deberá cumplir una serie de requisitos, obviamente, y puede ser una persona que ya esté contratada por la propia entidad de antemano, antes de la subvención, o puede ser que se contrate a posteriori. O sea, una vez que… De hecho, ya con la solicitud hay que presentar lo que sería el currículum vitae de esta persona. O sea, tiene que ir ya de la mano. Y el tercero de los actores sería la universidad, que se entremezcla con las dos anteriores, con el investigador, porque el investigador hace una matrícula a las enseñanzas de doctorado de la universidad, y con la entidad solicitante, porque van a firmar, digamos, alguna especie de convenio regulador que regula un poco la relación que van a tener en este viaje. Este viaje, luego diremos, son tres años de subvención. Bien, la ayuda cuenta, como los años anteriores, con un millón y medio de presupuesto. Este presupuesto se divide, digamos, en tres años. La ayuda contempla un periodo de hasta 36 meses. Y con el promedio de subvención que hemos dado hasta ahora, tendríamos calculado que en torno a entre 18 y 20 entidades, 18 y 20 investigadores, podrían beneficiarse de estas ayudas. No sé si se me ve el cursor. Sí, ¿no? Para explicar este cuadrito que refleja un poco en qué consiste la ayuda. Es un porcentaje que se aplica sobre conceptos subvencionables, que ahora veremos. La ayuda contempla un máximo de 90.000 euros después de aplicar estos porcentajes. Y estos porcentajes, en función de qué se aplican, pues en función de la tipología de entidad, si es una empresa grande o es una empresa mediana, o el resto de entidades, empresas pequeñas o agentes del SINAI. En la primera columna tendríamos... Bueno, no he comentado que siempre son proyectos de investigación fundamental o proyectos de investigación industrial. En el caso de que se contrate un hombre, sería esta primera columna con estos porcentajes. En el caso de un contrato de una mujer, sería esta segunda columna. Y las dos últimas columnas reflejan lo mismo que las dos primeras, pero suplementando un 10% en caso de que el proyecto tenga una amplia difusión. Amplia difusión, que lo que pretendemos es que se divulguen, tal y como dice Europa, los resultados un poco de la investigación por diversos medios que contemplan las bases. Bien, entonces, el porcentaje de ayuda que se aplica, que se otorga en la subvención, se va a aplicar a estos cuatro tipos de gastos subvencionables. Por un lado, sería el salario bruto y la seguridad social del contrato de la persona. En el segundo caso, sería la matrícula de las enseñanzas de doctorado de la persona investigadora. El tercero de los casos sería la movilidad, movilidad pensada en un tipo de formación para complementar la investigación de la línea de investigación de la entidad, en entidades de investigación distintas de la entidad solicitante y distintas de la universidad en la que está matriculada. Se busca complementar formación en técnicas diversas, en conocimientos, bueno, un poco esto. Y el último de los casos, el último gasto subvencionable sería el de difusión. Difusión tanto para que la persona investigadora acuda a congresos, conferencias, jornadas técnicas, tanto como a la publicación en revistas especializadas de los resultados de la línea de investigación. En este caso, la difusión también tendría un componente de movilidad para si acuden a estos congresos fuera de su... digamos, de donde está localizada la entidad. Bien, una cosa a remarcar sí que sería, como he dicho, la ayuda se otorga con un porcentaje de ayuda a los gastos, pero, claro, obviamente la entidad solicitante es la que va a obtener la subvención y es la entidad que, después de justificar, obtendrá el abono, el abono de aquellos gastos que efectivamente haya incurrido la entidad. Se dan casos, por ejemplo, que la matrícula la abona directamente el doctorado, bueno, pues tiene que haber una contraprestación por parte de la entidad al doctorado para que ese gasto sea subvencionable. Bueno, en el turno de preguntas, si hay alguna duda, lo volvemos a comentar. ¿Novedades en la convocatoria de este año? Pues más bien poquitas, porque la novedad más importante probablemente fue el año pasado con el cambio de régimen de mínimis, que ya no es mínimis. Este año lo que hemos incorporado es un aumento en el importe máximo subvencionable para los aumentos de menutención en esos gastos de movilidad, tanto para acudir a entidades de investigación o para acudir a congresos, jornadas. Y la segunda novedad sería lo que he comentado. Se incluyen esos gastos de estancia y viajes para acudir a esos congresos, jornadas técnicas, en las que se inscriba la doctoranda o doctorando. Y aquí tenemos una visión global un poco del proceso. Como he comentado, son un periodo de 36 meses. Es un proceso bastante largo, como debe contemplar la obtención de un doctorado. Como ha comentado Guillermo, empezamos…, se prevé que se publique la convocatoria en el 1 de febrero de este año y se podrán presentar solicitudes hasta el 30 de abril, inclusive. Comentar que este cronograma, digamos, está pensado para que la parte superior refleja un poco las actividades que va a llevar a cabo la entidad y abajo, digamos, serían las actividades que van a realizar, que vamos a realizar en este caso el servicio de IMAX de Masí. Nuestra previsión es que para junio podamos publicar la concesión de las entidades solicitantes y después habrá unos plazos de un mes para presentar cierta documentación. El 30 de septiembre es una fecha marcada para presentar el contrato, matrícula y justificar que el doctorando está dado de alta en el Grupo 1 de la Seguridad Social, tal y como reflejan las bases. Y luego, en los años sucesivos, al finalizar, en octubre y en diciembre, en octubre se presenta la justificación de la documentación, hay que presentar la documentación que refleja las bases, y nosotros, antes del final de año, realizaremos el abono. El abono respecto a las justificaciones que ha presentado la entidad. En esta transparencia hemos reflejado un poco preguntas frecuentes que nos van consultando entidades, personas interesadas en el programa. Como he comentado ya, ¿la persona investigadora puede estar contratada? Sí, de hecho, es lo habitual, que la persona ya sea conocida por la empresa o por la entidad y tenga interés, tanto la empresa como la entidad, en conjugar el doctorado y la línea de investigación. Una pregunta también bastante recurrente es el tema de la memoria científico-técnica. Al final, nosotros, como evaluadores, tenemos que extraer información de un documento en el que se reflejan distintos apartados. Al final, se tiene que contar un poco lo que sería la dificultad técnica, qué reto tiene esa línea de investigación, qué novedad presenta el trabajo de investigación, el estado del arte, qué relevanza tiene para la entidad, tanto desde el punto de vista de conocimiento como de resultados, si van a obtener nuevos productos. En definitiva, que se explique en detalle todo lo que los apartados de la memoria reflejan. También hemos adelantado antes un poco esta, la tercera pregunta, ¿qué gastos subvencionables? O sea, ¿a partir de qué fechas son elegibles? Bueno, esto depende un poco, marcamos unos hitos, que es el comienzo, se divide el periodo de 36 meses en tres anualidades que llamamos, y la primera de las anualidades comienza en función de si la persona está contratada de antemano o no. Si está contratada de antemano, digamos que la primera anualidad comenzará en la fecha de matrícula. Y si no está contratada, si es una persona que se va a contratar nueva, empezaría la anualidad y el periodo elegible de los gastos a partir de la fecha de la contratación. Para ir terminando, ¿podemos pedir la ayuda anticipada? Sí. Obviamente habrá que hacer una petición, una solicitud en curso, que se estudiará, en la que se justifique, conforme a la ley de subvenciones, en la que se justifique la necesidad de los fondos. Pero sí que lo permite. Y, como he comentado antes, ya el año pasado nos salimos, digamos, del régimen de mínimis, con lo cual ya no es necesario estar atento a la obtención de los 200.000 euros que recoge mínimis en un periodo de tres años. Bien, y todo eso es por mi parte. Luego, al final, comentamos cualquier duda. Muchas gracias. Yo voy a comentar la convocatoria de personal investigador, la que habitualmente llamábamos convocatoria de tecnólogos, tecnólogas. ¿En qué consiste esta ayuda? Bueno, también es una ayuda que llevamos trabajando en ella, la llevamos sacando desde el año 2015 y este año sí que le hemos dado un cambio bastante grande. Entonces, ¿en qué consiste la ayuda? Consiste en una subvención para contratar a una persona investigadora durante un año de duración. Así como la de doctorado será para tres años, esta es únicamente para un año. Bueno, ¿qué actividades subvencionamos? Pues históricamente solo subvencionábamos actividades de I+, D+, I, proyectos de I+, D+, I. Ahora, este año hemos ampliado y también vamos a subvencionar las actividades de apoyo al I+, D+, I. ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias de la ayuda? En principio, todas las empresas que tengan centro de trabajo en Navarra o agentes acreditados del SINAI que tengan centro de trabajo en Navarra. Aquí la única diferencia, yo creo, con doctorados es que las universidades sí que pueden ser beneficiarias directas de la ayuda. Así como la de doctorados no, aquí sí. Lo importante es eso, que tengan centro de trabajo en Navarra. ¿Qué novedades? Las más importantes que hemos puesto este año son, lo que he comentado, el tipo de actividades subvencionables. Históricamente, casi siempre, esto era como un complemento a la ayuda del proyecto de I+, D+, I. Entonces, este año lo que hemos querido es desvincularlo. No quiere decir que no podáis presentar una solicitud de ayuda para contratar a una persona para trabajar en un proyecto de I+, D que ya tengáis subvencionado por otro sitio o que estéis trabajando en él. Pero queremos también ampliar el rango de actividades a, por ejemplo, una empresa que quiera contratar a una persona para llevar la gestión de patentes, de gestión de proyectos, presentación de los proyectos a convocatorias. O sea, una especie de apoyo al I+, D+, I. Otra de las grandes diferencias respecto a otros años es los criterios de valoración. Lo que he dicho, habitualmente, al estar tan unido a los proyectos de I+, D, siempre valorábamos una memoria de un proyecto de I+, D. Entonces, este año hemos cambiado esto. Hemos dividido en dos subapartados así grandes. Uno sería el plan de trabajo, que tiene el 60% de la valoración, que sería la memoria técnica, donde explicáis las actividades de la persona, el impacto que supone ello para la empresa, la entidad contratante. Lo que pretendemos aquí, la diferencia que queremos que nos contéis es que ya no nos dediquéis tanto a lo que es el proyecto de empresa en sí, que yo qué sé, por ejemplo, puede tener un presupuesto de un millón de euros y luego aquí nos pedís una contratación, sino que nos vayáis más al detalle de la contratación de la persona, o sea, de las actividades de la propia persona. Y luego ya, un segundo apartado sería la valoración estratégica, que tiene un 40% de los puntos y ya aquí serían como criterios más objetivables. Y aquí es en lo que también hemos hecho un cambio bastante amplio. Lo que ha dicho el consejero de que queremos poner temas, por ejemplo, de cohesión territorial, del sector estratégico donde va a trabajar la persona, varios temas que, bueno, los podéis ver en las bases. Y luego, otra de las diferencias es que solo vamos a conceder una ayuda por solicitante. Me explico. Vamos a hacer un reparto a una ayuda por solicitante, pero si tenemos más dinero, porque hay menos solicitantes que... Bueno, si tenemos más dinero concederemos a una segunda y una tercera ayuda, pero en principio el primer reparto será a una. Y luego, otro de los cambios es que las personas seleccionadas tienen que estar dadas de alta en un servicio de empleo público. Antes era únicamente en el servicio navarro de empleo, pero ahora hemos ampliado el rango. O sea, una persona que esté en el servicio de empleo aragonés, de Murcia, lo que sea, puede optar a estas ayudas. Lo importante es que el centro de trabajo sí que sea de Navarra. ¿Con qué presupuesto contamos para la convocatoria? Con 800.000 euros. Esto nos da para repartir alrededor de 40-45 ayudas. El año pasado yo creo que concedimos 45 ayudas inicialmente. Las ayudas por solicitud van a ser una intensidad de ayuda de un 50% para grandes empresas y un 70% para pymes o agentes acreditados del SINAI. Eso sí, con un máximo o topadas a 17.000 euros para grandes o 19.000 euros para pymes o agentes del SINAI. También los máximos son menores dependiendo del grupo de cotización. Si se va bajando el grupo de cotización, por ejemplo, el grupo de cotización 2, 3, se va reduciendo el máximo de ayuda. Pero sí que se pueden incrementar esos 17.000 euros para grandes o 19.000 para pymes. Si la entidad beneficiaria tiene determinados aspectos para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres, ahí se podría añadir 1.000 euros de ayuda o si tiene determinado porcentaje de personas con discapacidad dentro de la empresa. También se podrían aumentar otros 1.000 euros adicionales. O sea, en total 2.000. Respecto a esto, también comentaros que el Instituto Navarro para la Igualdad tiene tanto un servicio de asesoramiento gratuito de cara a establecer los planes de igualdad, es un servicio de asesoramiento gratuito para empresas, como además va a sacar en próximas fechas una convocatoria de ayudas para empresas entre 10 y 100 personas para poder realizar estos planes de igualdad. Si no lográis encontrar, bueno, al final en la web del Instituto Navarro para la Igualdad podéis encontrar esta información. Pero bueno, si tenéis dificultad para hacerlo, nos podéis enviar un correo electrónico y os ponemos en contacto con las personas que lo gestionan. Preguntas que nos habéis hecho durante estas semanas que ya lleva abierta la convocatoria. La primera, la más habitual, ha sido cuándo se puede hacer la contratación. Sabéis de más empresas que tenéis prisa por hacerlo, que ya tenéis alguna persona ya pensada. Bueno, no podéis hacer la contratación hasta que nosotros resolvamos la concesión. Nosotros vamos a intentar realizarlo rápido, pero bueno, el periodo de presentación de solicitudes acaba el 11 de febrero, nos pondremos a trabajar y la resolución intentaré, bueno, será en marzo, si todo va bien. Podéis iniciar los procesos de contratación, lanzar las ofertas en los portales que consideréis, pero la concesión, o sea, eso, la contratación, que no sea hasta que no resolvamos, porque si no podéis perder la ayuda. ¿Qué tenéis que describir en la memoria? Que ahora le hemos llamado plan de trabajo. Pues lo que os he dicho antes, hemos intentado que la plantilla de la memoria que hemos colgado en la ficha de ayudas vaya directamente relacionada con cada uno de los puntos a valorar. Entonces, lo que os he dicho antes, aunque sí que puede ser bueno que encuadréis las actividades que va a desarrollar esta persona dentro del proyecto que vaya global de empresa, pero sí que le deis más relevancia a las propias tareas de la persona. Y también quiero recalcar uno de los puntos en los que, bueno, históricamente flojeaban igual las memorias, que es el plan de formación. Si no, nos gustaría que le dierais importancia, dentro de los criterios en las bases, creo que tienen 15 puntos, la puntuación es 15. Entonces, bueno, que le deis, que lo trabajéis un poco, el plan de formación de esta persona. Se puede contratar a alguien de fuera de Navarra, no hay problema. Como vuelvo a repetir, creo que lo he dicho ya a veces, pero bueno, lo que es importante es que le deis de alta dentro del centro de trabajo de Navarra en su código de cuenta de cotización de la Seguridad Social de Navarra. ¿Puedo pedir la ayuda anticipada? Sí. Este año también hemos hecho una encuesta de resultados de la convocatoria de personal investigador de 2018. Y una de las cosas que nos decíais las empresas beneficiarias ha sido que os hubiera gustado tener la ayuda, haber cobrado la ayuda antes para poder empezar sin tanto problema, pues igual micropymes que con problemas de liquidez. Entonces, bueno, yo recuerdo, José también lo ha dicho, que en doctorados también, que podéis solicitar la ayuda anticipada. No os aseguramos que la vayamos a pagar anticipada, pero bueno, está esa opción. Entonces, bueno, cualquier duda, lo mismo, nos preguntáis, pero esa opción existe. Y lo que creo que también lo he dicho antes, podéis solicitar más de una ayuda. Concederemos una inicialmente, si todo va bien y la ayuda es, o sea, y la solicitud es, lo consideramos que es suficientemente buena, pero bueno, podéis solicitar más de una sin problema. Lo mismo con el, bueno, los plazos. El más importante para vosotros ahora yo creo que es el de solicitud, que acaba el 11 de febrero incluido hasta las 24 horas, ¿no? Hasta la noche. Podéis hacer solicitudes online, siempre online. Ya no se pueden hacer solicitudes en papel. Yo creo que eso, bueno, lo sabéis ya porque llevamos 5 o 6 años ya con ello. Y nosotros resolveremos, realicemos la evaluación durante febrero y algo de marzo y establecemos la concesión. En la propuesta de concesión saldrá tanto los que reciben la ayuda como los que no. Tendréis un plazo a los que se os conceda de un mes para realizar la oferta de empleo en el Servicio Navarro de Empleo y hacer la declaración de transparencia. Y luego tendréis, bueno, luego, desde la concesión tendréis hasta el 31 de mayo para poder realizar el contrato, o sea, la selección de la persona, el contrato y presentarnos luego a nosotros. Y luego ya, pues un año trabajando, la persona, realizando el proyecto y cuando se acabe ese primer año de contrato, pues presentarnos los gastos, la justificación, la memoria técnica de la ejecución y nosotros realicemos el pago antes de que acabe el año 2022. Y yo creo que poco más. Estaba pensando algo, no sé si me he dejado de ahí, de la concesión. Ah, sí, una cosa que sí que os, también os pido, igual es muy pronto para, pero bueno, que en el caso de que os planteéis y luego no vayáis a ejecutar la ayuda, pues que nos lo digáis cuanto antes para poder nosotros concederle a otra entidad. Eso, os lo digo, parece un poco, igual fue decirlo ahora, pero bueno, nos ha pasado a veces de no poder conceder más ayudas por eso, por ese motivo, por retrasarnos con eso. Entonces, nada, resultados de ayudas que hemos concedido históricamente, pues durante, bueno, el año pasado concedimos 37 ayudas de tecnólogos, realmente concedimos 45, pero luego lo que he dicho con renuncias, pues se convirtieron en 37 finales. A final de año tuvimos 37. Una ayuda media de 17.000 euros. Y durante el periodo de 2015-2020 hemos repartido 268 ayudas con 4,8 millones de euros. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos, teléfonos, pues estamos disponibles para aclarar cualquier duda. Y en las fichas de ayuda, ahí también está toda la información, todas las plantillas, tanto la de personal investigador como la de doctorados industriales. Y nada más, pues ahora pasamos al segundo bloque del chat, donde queremos que oigáis la experiencia de los que están al otro lado de la convocatoria, tanto una persona, una investigadora, como una entidad participante, una beneficiaria de las ayudas. Voy a quitar la... Guillermo, Guillermo... Buenos días a todos. Ahora que parece que la conexión funciona, si me dejas nada más que daros las gracias, Guillermo y José, por todas las explicaciones que habéis dado. Os recuerdo que está el chat para que podáis subir las preguntas que tenéis. Al final responderemos a las que a las que nos hagáis llegar. Y os presento a dos personas que queremos que os hagan llegar la visión desde el otro punto de vista, no desde quien lanza las convocatorias, sino desde los usuarios, digamos, de estas convocatorias. Os presento a Mariano Otto. Mariano Otto es economista con más de 20 años de experiencia en gestión y dirección de empresas en distintos sectores. Director general de NUCAPS en Notenology, una startup de biotecnología dedicada a alimentación y salud, que es una entidad que participó en la convocatoria de personal de 2018. Y os presento también a Sayoa Burgui, ingeniera técnica agrícola y doctora en biotecnología de la Universidad Pública de Navarra, que participó en la convocatoria de tecnólogos de 2018 y que actualmente es investigadora en la Asociación de la Industria Navarra. Buenos días a los dos y gracias por estar aquí. Buenos días. Os voy a ir lanzando unas preguntas para ver un poco la visión desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de una empresa participante y desde el punto de vista de una persona que hace uso de esta convocatoria. La primera pregunta que quiero que respondáis es que nos expliquéis un poco vuestro proyecto, cuál fue el proyecto en el que participasteis y brevemente vuestra experiencia. Si os parece, empezamos por la entidad, empezamos por Mariano y después por Sayoa. Mariano, adelante. Muy bien, pues el proyecto para que... Bueno, nosotros somos beneficiarios de las dos convocatorias, pero en este caso os voy a contar la de personal investigador, que es la primera que pedimos en 2018 y era un proyecto muy importante para nuestra empresa porque se constituyó en 2017. El proyecto se llama NanoCaps y es para... Tenemos una tecnología para producir, diseñar nanocápsulas hechas de proteínas para el suministro por vía oral de bioactivos y de probióticos, ayudando a producir mejores alimentos, suplementos y fármacos para la salud de las personas. La verdad es que era un proyecto, una tecnología muy innovadora y que había desarrollado en colaboración con el CNTA, la Universidad de Navarra y Bifarma, y el reto que nos enfrentábamos era el escalado industrial y... Ese era en grandes líneas el proyecto y la verdad es que el éxito del mismo fue tremendo, la contribución de la persona contratada fue decisiva y nos permitió transferir el conocimiento al ámbito comercial. ¿Se ayuda, por favor, si puedes contarnos ahora tu experiencia y el proyecto que fue? Bueno, buenos días a todos. Pues lo primero, gracias por que me hayáis invitado en esta jornada para contaros un poco brevemente mi experiencia, gracias a estas ayudas. Y a ver, por contaros un poco en el proyecto que yo pude participar, desde AIN colaborábamos en este caso con una empresa Navarra, ¿vale? Por ponernos un poco en situación, esta empresa se llama Oleofat y se encarga principalmente tanto de la gestión como del tratamiento de residuos oleicos para su valorización y obtención de productos con alto valor añadido en la industria química. Para estos procesos, obviamente, Oleofat ya los tiene resueltos mediante una tecnología química y es lo que ellos llevan a cabo. Entonces, el reto que supuso este proyecto era realizar estos procesos químicos desde un punto de vista enzimático, ¿vale? Lo cual es una tecnología mucho menos agresiva con la materia prima, con los productos que obteníamos y, sobre todo, con el medio ambiente, ya que energéticamente consume mucho menos y, de hecho, producimos mucho menos residuos, ¿vale? Entonces, ¿cuál era un poco el pero de este reto que nos planteamos? Pues nos encontramos que el alto coste de las enzimas era un impedimento para que la empresa pudiese llevar a cabo estos procesos químicamente más verdes, ¿vale? Más favorables para el medio ambiente. Entonces, lo que se propuso desde AIN fue desarrollar unas nanopartículas, ¿vale? Unos nanosustratos que fuesen capaces de soportar y de anclar estas enzimas, llevar a cabo los procesos de valorización de la empresa y, una vez terminado este proceso, poder recuperar las enzimas en un determinado número de ciclos y así que este proceso resultase rentable, ¿vale? Yo me incorporé al equipo de desavanzados de AIN en el que voy a llevar una serie de años desarrollando estos nanosustratos, ¿vale? De hecho, fueron mis compañeros los que sintetizaron las nanopartículas, realizaron esta química de anclaje y mi aportación en este campo fue más que les ayudé, pues, a evaluar las enzimas que seleccionamos, a mejorar los anclajes, a mejorar los procesos, un poco esa fue mi aportación. En este proyecto, la verdad que pudimos, como bien es cierto, transferir el desarrollo a la empresa y también dio como resultado una patente y una publicación científica. Gracias, Ayoa, donde yo me desenvolví en esta, con esta ayuda. Gracias, Ayoa. Me gustaría saber ahora qué fue lo mejor de la experiencia para los dos y qué mejor harías, cada uno desde vuestra experiencia. En nuestro caso, la experiencia en cuanto a la tramitación fue muy buena. La tramitación es sencilla, la colaboración del departamento fue total a la hora de, tanto de publicar la oferta, el proceso de selección, el alta. Nos hicieron las cosas muy fáciles una vez presentado el proyecto. Luego, lo siguiente mejor fue la incorporación de esta persona, que fue decisiva. Bueno, de hecho, ahora es nuestra directora de I+, D, la líder tecnológica de la compañía. Y lo mejor también fue, lógicamente, eso, el tener ya un producto industrial y habernos podido posicionar tecnológicamente a nivel mundial como referente en encapsulación con proteínas. ¿Esto es que Ayoa? Vale, pues desde mi experiencia en la participación de este proyecto, destacaría que gracias a él se ha incorporado al grupo de materias avanzados en la biotecnología. Ahora es verdad que formamos un grupo multidisciplinar y somos capaces de abordar diferentes propuestas. Incluso yo creo que dar más soluciones a las empresas y más colaboraciones con centros tecnológicos. A nivel personal, pues sin duda destacaría que mi participación en este proyecto no acabó ahí, ¿no? Es decir, he seguido participando y colaborando con AIM, ya que sin duda esta ayuda fue un impulso muy grande para que me conocieran, para que me apoyaran y recientemente para incluirme en su plantilla. Entonces, pues para mí yo creo que esas dos cosas han sido, sin duda, lo mejor de haber podido disfrutar de esta ayuda. ¿Algo que mejoraríais con la experiencia que habéis tenido como usuarios? ¿Alguna cosa que pensáis? Mira, con este pequeño detalle las cosas habrían sido más fáciles o habría tenido mejor impacto. En nuestro caso, bueno, se fue solucionando durante el discurso del proyecto que fue la formación. Yo creo que se hacía poco hincapié en que es un programa formativo, no solamente de incorporación de conocimientos, sino también formativo y tuvimos que ir modificando el plan de formación adaptándonos a las necesidades. De hecho, pues han acusado a ser en dermocosmética, ha recibido distintas formaciones, etc. Y yo creo que es importante, en nuestro caso ha sido exitoso, pero creo que es importante fijar el foco en ese plan de formación de la persona, porque al final va a ser esencial para esa incorporación. Una formación específica, muy orientada a demanda de mercado, es lo que aportamos las empresas, esa orientación a mercado y a aplicabilidad industrial, pero completando la formación que necesiten las personas investigadoras. Buen puntual, tomamos notas. Sayoa. Pues hombre, desde mi punto de vista, como os estoy relatando, os diría que poco o nada desde mi experiencia podría mejorar, ya que la aportación nos ha dado lugar a la integración de la biotecnología en nuestro grupo. De hecho, remarcar que la nueva construcción de los laboratorios que hace poco hemos podido estrenar, también hay un nuevo área que posibilita el abordaje de esta tipología de proyectos. Y no sé, pues igual desde el punto de vista del participante que ve estas ayudas, sin duda, pues que la calidad de los contratos que se ofertan sean atractivos para el ojo del participante, pues yo creo que es muy importante. En este caso yo creo que estas ayudas sí que así lo contemplan, ya que me parece, no me las conozco del todo muy bien, pero la cantidad mínima o el tiempo mínimo de contratación es por lo menos un año, que si fuese igual un tiempo inferior no sería tan atractivo. Y luego también creo que una cosa muy importante es que desde estas ayudas se premia, se favorece a entidades que, como en el caso de Nucaps, como nos cuenta Mariano, o en el caso de AIN, pues después de terminar con esta ayuda se ha incorporado ese valor de esas personas, ese valor científico a sus entidades y se ha apostado por ello. Es decir, se ha aprovechado bien la ayuda y para los participantes pues no puede haber mayor éxito que ese, yo creo. Pues muchas gracias. Una curiosidad. ¿Habéis encontrado algún beneficio inesperado que de entrada no era lo esperable, pero que a lo largo de la experiencia os habéis encontrado con él? En nuestro caso el descubrir el potencial de la persona y del programa y que más allá de que sea para un proyecto, de concreto es para un proyecto de empresa. Y de hecho la incorporación se hizo indefinida. Este año nos volveremos a presentar a la convocatoria porque tenemos un proyecto nuevo y luego la voluntad es una contratación indefinida. Es decir, animar eso sí a los participantes, al personal investigador que esta vía, si bien la remuneración al principio puede no ser especialmente atractiva, entrar en una empresa supone demostrar la valía, demostrar la capacidad, daros la oportunidad y la remuneración llega después y la estabilidad llega después. Eso no tengáis ninguna duda que cualquier empresa participante en el programa sabrá reconocer vuestro trabajo. Vale, yo que os puedo contar que haya visto, no sé, así inesperado, la verdad que todo lo que os he contado anteriormente tampoco me lo esperaba cuando comencé con esta ayuda. Bien, es verdad que cuando me invitasteis a participar en esta jornada y contaros un poco cómo lo había vivido yo, eché un poco la vista atrás y sí que me di cuenta que gracias a estos programas de captación de talento, de ayudas a la contratación para personal tecnológico, en mi carrera profesional, a lo largo de estos 10 años, pues ha marcado dos hitos muy importantes. Yo por no meteros mucho la chapa, eso cuando terminé los estudios de segundo grado en la universidad, gracias a una ayuda de este tipo, conseguí mi primer contrato laboral, además en un grupo en el que estoy eternamente agradecida, que es el grupo de patogénesis microbiana de Navarra Biomed, en el que han transcurrido unos cuantos años de formación, empleo incluso, de conseguirme hacer mis estudios de doctorado. Y segundo, pues ha sido conseguir esta ayuda postdoctoral que me ha acercado a IN, a incorporarme a este centro tecnológico y a seguir formándome científicamente y creciendo profesionalmente. Entonces, pues he hecho un poco la vista atrás y la verdad que gracias a estos programas me han dado dos puntos de apoyo enormes, que han marcado el inicio de mi carrera profesional y un poco la continuidad hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que eso ha sido un poco lo más inesperado de sacar la fotografía, a estas ayudas, desde mi punto de vista. Muchas gracias, señor, y me alegro de estos beneficios inesperados, aparte de los que esperamos promover con estas ayudas. Una última pregunta, que no es una pregunta, sino es, os pediría una frase para animar a los que hoy están asistiendo a esta Innovation Fragments a participar en estas convocatorias. Pues en una frase, es la mejor convocatoria que yo conozco para facilitar la incorporación del talento a la empresa. ¿Soy yo? Pues yo mejor frase que la que acaba de dar María, ¿no? Después de lo que os he contado, creo que no voy a añadir nada más. Sí, por mi parte, porque además descubres tantos grupos más de lo que piensas en Navarra que es un buen escaparate para conocer. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir vuestra experiencia y por animar a los asistentes a participar de estas convocatorias. Tenemos ahora un bloque de preguntas y respuestas. Habéis ido haciendo llegar al chat algunas de ellas. Doy paso a mis compañeros Guillermo y José para que vayan respondiendo a esas preguntas que habéis ido haciendo llegar. Bueno, lo primero que quería decir, a raíz de una de las cosas que ha dicho Mariano sobre la formación, que sí que es verdad que hemos tenido un feedback de empresas respecto a esto y también hemos realizado, como he dicho, un estudio sobre los resultados de la convocatoria de personal investigador de 2018 y una de las cosas que salía era este tema de formación. Entonces, este estudio nos lo ha hecho la consultora Ispiria. Y entonces, este año le hemos pretendido dar como más importancia a lo que la empresa espera o prevé hacer, pero estamos trabajando en poder incorporar para otros años algo de, quizás no formación específica, por ejemplo, como has dicho, en cosméticos, no sé qué, pero igual sí algo de formación o más global para todas las personas contratadas o bolsas de gasto subvencionable para cursos específicos igual de la propia empresa. Pero bueno, es algo que estamos trabajando a futuro para el año 2022. Y luego, respecto a las preguntas, por ejemplo, una pregunta es si la empresa es una cooperativa de trabajo asociado que cotiza en autónomos. Si puede presentarse, entiendo que sería la pregunta. Entonces, claro, nosotros no ponemos trabas al tipo de empresa que se presente, pero sí que el contrato que tenga que tener tendrá que ser un contrato laboral. O sea, tendrá que ser la persona contratada, no un autónomo. No se puede contratar a un autónomo dentro de ninguna de las dos convocatorias. Y luego, por ejemplo, otra pregunta ha sido teniendo en cuenta la gran variabilidad en tamaño que hay entre entidades solicitantes, ¿por qué se establece el mismo número de ayudas concedidas para todas? Una o eventualmente hasta tres. No acabo de entender muy bien la pregunta, pero bueno, lo que pretendemos es hacer el reparto el mayor posible. Y si la pregunta va de que hay que apoyar más a las pymes que a las grandes, de estos resultados mismos lo que nos ha salido es que, no recuerdo ahora de memoria, pero el 70 o el 80% de las ayudas se dan a... No, el 60 se dan a pymes, creo que es el 10 o el 15 a grandes y el resto a centros tecnológicos de investigación. O sea que el porcentaje mayor de las ayudas va a pymes. No sé si iba por ahí la pregunta. Y bueno, la intención es sobre todo eso, repartir lo máximo. En la convocatoria de tecnólogos aparecen diferentes fechas respecto a la firma del contrato y el inicio de los 12 meses de la ayuda. ¿Cuál será la fecha máxima para poder empezar el contrato? 30 de septiembre del 21. Sí, la fecha máxima, pero no es el 30 de septiembre. La fecha máxima es el 31 de mayo. O sea, el contrato lo tenéis que presentar para el 31 de mayo. Pero, eso sí, hay posibilidad de realizar una prórroga de un mes como máximo. O sea, de la concesión inicial, eso, contrato 31 de mayo. Pero, y con posibilidad de una prórroga. Pero, en el caso de que alguno renuncie y tengamos que conceder a otros, sí que se podría ampliar el plazo con un máximo de 30 de septiembre de 2021. No sé si me he explicado muy bien. Pero, bueno, si seguís teniendo dudas con esto, podéis enviar un correo electrónico. Bien, y tenemos también un par de preguntas para la ayuda de doctorados industriales. Laura Sánchez pregunta si la universidad tiene que ser necesariamente Navarra. No, no hay ningún requisito en este aspecto. De hecho, tenemos universidades fuera de Navarra, en España, e incluso alguna universidad extranjera. Con lo cual, bueno, no hay ningún problema. Y luego, otra pregunta. Javier Navarro, también relacionado con las universidades, nos pregunta si pueden las universidades ser beneficiarias de las ayudas de doctorados industriales. Dado que son miembros del SINAI. Son miembros del SINAI, pero la ayuda en sus comienzos se pensó, digamos, como su propio nombre indica, doctorados industriales. Más vinculado al nombre industrial. Alguna vez sí que lo hemos llegado a valorar, pero, bueno, nos plantea problemas y por el momento no puede ser beneficiaria. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, además, eso está expresamente... Escudidas en las bases. Escudidas en las bases. Y, bueno, eso lo que pretende es que se consigan doctores en entornos empresariales, en centros tecnológicos, o sea, aumentar el número de doctores. ¿Hay otras ayudas para doctorados en las propias universidades? No sé si hay más preguntas. En el chat no veo, no sé si... ¿Se quiere cerrar algún chat? Bueno, yo sí que voy a lanzaros una pregunta breve ya para finalizar. Sería como una visión, si yo soy una persona que quiere participar, que quiere realizar, por ejemplo, un contrato de tecnólogos, persona que quiero acceder, ¿cuál sería mi viaje? ¿Qué es lo que tendría que realizar? ¿Qué mecanismos tendría? Bueno, lo primero... Por supuesto, contratar a una persona y luego, una vez que nos haga la solicitud y nosotros la valoremos y si se concede la ayuda, lo que se tiene que poner es en contacto con el Servicio Navarro de Empleo para lanzar la oferta de empleo. Eso no quiere decir que por sus propios medios o por otros portales pueda buscar ese perfil, esa persona, pero sí que el Servicio Navarro de Empleo le va a dar un listado de personas, va a hacer una búsqueda y luego, una vez que tenga ese listado de personas, pues realizar las entrevistas, el proceso de selección y contratarla antes del 31 de mayo de 2021. Claro, una cosa que queremos es como que sea rápido, que el efecto sea bastante rápido en cuanto a que las empresas empiecen a contratar ya y se trabaje cuanto antes. Entonces, por eso también establecemos estos periodos de tiempo. Lo que he dicho, que en estos dos meses, tres meses, no da tiempo a seleccionar a la persona, pues bueno, podemos conceder una prórroga de un mes más. Pero lo dicho, además, nosotros sí que tenemos como un corse presupuestario de que tenemos que, el presupuesto del año que viene, tenemos que pagarlo. Entonces, es una de las limitaciones que tenemos también para eso. Como he dicho, ponerse en contacto con el servicio de ahorro de empleo una vez que tenga ya el perfil de la persona que quiere contratar. Compañeros, ¿hay alguna pregunta más, preguntas y respuestas? No sé si podéis verlas desde ahí o si no, queréis que os las lea yo. No, nosotros no vemos más que las que hemos… No vemos más. No vemos más. Bueno, pues hay una serie de preguntas, voy a ir con ellas. Duda, ¿el plan de igualdad en el momento de la contratación o en la presentación? Plan de igualdad en la solicitud. En la solicitud. Nosotros lo vamos a valorar a fecha de solicitud. El 11 de febrero tienen que entrar todos. No vamos a dar un plazo adicional para que el 20 de febrero nos lo presente. No, el 11 de febrero debería estar presentado para que lo podamos valorar. Otra pregunta. ¿Hay presupuesto diferenciado para I más D y para soporte de I más D? No. Haremos la valoración de acuerdo a los criterios que hemos establecido en las bases. Y no, no hemos… A ver, este año va a ser, en cierta forma, un año de pruebas. Si realmente tenemos mucha demanda de ese tipo de perfiles, pues bueno, nos lo podremos plantear de cara al año que viene a establecer bolsas o igual ampliar el presupuesto. No sé cómo lo ves, Agurchanes. Algunas, no sé, podremos ver. Que daremos una vuelta, sí. Otra pregunta. ¿Hay limitación de edad o experiencia de la persona que hay que contratar? Tampoco, no. Sí que hay una limitación de, vamos a decir, de titulación, ¿no? Hemos puesto que creo que la… O sea, pueden ser universitarias o ECP, pero no en cuanto al currículum. En la convocatoria de doctorados sí que valoramos ya la persona que… O sea, sí que viene con una persona con determinado currículum, pero bueno, no establecimos condiciones mínimas. Las condiciones serían las que tengan la posibilidad de acceder al doctorado, claro. Podría ser el caso de personas que están matriculadas en un máster, deberían estar matriculadas en todos los créditos necesarios para poder terminarlo y así poder acceder a los estudios de doctorado. Esos son un poco los requisitos en doctorados. Me preguntan también sobre si se podría publicar la oferta en el servicio de empleo antes de la concesión. Sí, podría ser, sí, sí. No hay problema en empezar el proceso. Si ellos quieren agilizarlo, sí. Preguntan si se puede hacer un simulacro de cómo se… Agustan, lo único de una cosa. Sí que sería bueno que nos hicieran la solicitud antes. Eso sí. Bueno, no es que sería bueno, sí sería imprescindible que nos presentaran la solicitud antes de iniciar ese trámite. Si alguna de las preguntas que estamos respondiendo no es exactamente lo que queríais transmitir en la pregunta, podéis hacérnosla llegar a sinai.navarra.es y os daremos respuesta más detallada a través del correo electrónico. Sinai.navarra.es Hay algunas preguntas más. Me preguntan si se podría hacer un simulacro de cómo se buscan las tonificaciones núcleo de población y población. Sí, hemos puesto los enlaces. Hemos intentado facilitar al máximo todo ese tipo de cuestiones que pueden ser trabajosas. Entonces, hemos puesto dentro de la ficha de ayudas, hay como una guía o un índice donde… Bueno, en la plantilla mismo, hay enlaces al Instituto Navarro de Estadística donde se pueden comprobar esos datos. Sí, sí. De todas formas, eso, si hay problemas, lo que ha dicho Gurchana, si nos enviáis un mail. Pero, en principio, esos enlaces, bueno, los hemos verificado y funcionan. Entonces, sí, ahí se puede comprobar. Hay varias preguntas sobre el plan de formación, tanto cómo se tiene que justificar. Entonces, piden si se puede detallar un poquito el apartado A4 del plan de formación, de la justificación de recursos humanos y tal. ¿Podéis hacer un poquito un repaso de ese apartado? Realmente, claro, ahí lo que queremos es que nos expliquéis las empresas, los centros, qué es lo que prevéis. Pero no tenemos nada establecido de una formación mínima que vayamos a exigir, ni nada de ese aspecto, pero sí que ya la empresa solicitante se lo haya planteado y plantee esa formación que luego pueda ser, se modifique, por supuesto. Seguro que salen cursos que al principio no se veían que iban a necesitar y luego se necesitan, algunos que al revés, que se desechan, pero en principio que nos hagan un planteamiento, lo mismo que nos hacen un planteamiento de un proyecto de I más D o de unas actividades, un planteamiento de qué es lo que prevén de formación para esa contratación. Que pueden ser temas generales de I más D, temas particulares de actividad técnica específica, no sé, no tenemos un guión mínimo para eso. No veo más preguntas, si me he dejado alguna, pues insisto, hacednoslas llegar por favor a sinai.navarra.es. Ya es la hora de cierre, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias Guillermo, muchísimas gracias José por las explicaciones, muchísimas gracias Mariano y Sayoa por dejaros embarcar en este evento, en transmitir vuestra experiencia. Espero que a todos los asistentes os haya resultado útil, hayáis obtenido la información que necesitabais y por supuesto os haya animado a participar. A los que no habéis participado nunca y a aquellos que habéis participado, porque con las diferencias que tenemos en estas convocatorias, esperamos que se haya dado todavía de mayor interés. Como os han comentado ya Guillermo y José, hemos realizado un poco una revisión de los resultados de las convocatorias anteriores, donde han salido algunos temas, como el tema de que la mayor parte de las contrataciones se dan lugar en la zona de la cuenca de Pamplona, como por ejemplo que se amplíen los plazos de formación y tal. Son cosas que ya hemos tenido en cuenta en esta convocatoria, todo lo que nos hagáis llegar lo tendremos en cuenta de cara a convocatorias futuras. Solamente una cosita, si alguna de las personas que estáis ahora mismo siguiendo este Innovation Friday o alguna de las empresas está interesada en la convocatoria y quiere hacernos llegar sus datos, por si tenemos opción de conocer una persona que quiera participar y el perfil nos encaje a alguna de las empresas que nos haya hecho llegar también esa información, pues lo mismo en el correo sinaiarrobanavarra.es y cierro pues recordándoos que tendremos un nuevo Innovation Friday el día 19 creo que es de febrero, ahora os lo confirmo, sí el 19 de febrero sobre medicina personalizada, espero veros también allí, muchas gracias a todos, a todos los ponentes, a todos los asistentes y que tengáis buen día y buen fin de semana. Gracias.